Como casi todo en 2020, la pandemia ha marcado el funcionamiento de la Delegación de Obras, el estado de alarma y la vuelta a una normalidad diferente alargó los plazos de la tramitación administrativa de muchos proyectos que se habían planificado. Sin embargo, se han concluido importantes actuaciones como la remodelación integral de calle Málaga o del conocido como Carril del General, entre otras de mayor envergadura. Como es la remodelación integral de la Plaza de Toros, como es la nueva escuela oficial de idiomas, como es la nueva biblioteca municipal en Arroyo de la Represa, como es el nuevo centro cívico de las Albarizas, como son el acondicionamiento de las nuevas oficinas de renta y de contratación en el mercado municipal. La hoja de ruta marcada por el equipo de gobierno ha permitido actuar con rapidez según las necesidades de cada momento a través de los diferentes planes, entre ellos el plan de asfalto, que ha actuado en la mejora de casi 200.000 metros cuadrados de pavimento solo en el segundo semestre del año, el plan de conservación de los distritos, que ha atendido en un plazo medio de 12-48 horas más de 1.000 demandas de los vecinos para colocación de bordillos, mejora de acerado, del pavimento asfáltico y de los alcorques, y el plan de urbanizaciones y paseos marítimos, con 37 obras finalizadas, entre ellas la remodelación del entorno de las lomas del Marbella Club, la avenida Incosol o la florida, además de la senda litoral de Río Real. Destaca también el plan de reactivación económica para pymes. Casi dos millones de euros que hemos inyectado directamente a las empresas locales de nuestro municipio. Las obras han ido encaminadas en su gran totalidad por el acondicionamiento de terrenos en parcelas municipales, por la supresión de barreras arquitectónicas y la mejora de la accesibilidad, por la adecuación de acerados que se encontraban en mal estado o que ni siquiera existían. Aprovechando los periodos no lectivos como festivos, vacaciones y fines de semana, la delegación también ha actuado en los centros educativos a demanda, en menos de 12 horas, para dar respuesta a situaciones imprevistas, hasta en 245 ocasiones. De igual forma, las instalaciones deportivas han sido objetivo preferente de mantenimiento y puesta a punto. Se ha dotado de 30 actuaciones en los últimos dos meses a nuestras instalaciones deportivas, con una inversión de casi 633.000 euros. Hablamos que se han marcado 60 centros deportivos, hablamos de 50 unidades nuevas de máquinas biosaludables, hablamos que hemos impermeabilizado cubiertas por 1.278 metros cuadrados. El plan de eficiencia energética cerró el año con la sustitución de más de 500 puntos de luz y de cara a los próximos años se quiere alcanzar la totalidad de ellos, unos 7.500. En 2020, la ciudad sumó además nuevas plazas de estacionamiento. Este mismo año se ha dotado de 760 nuevas plazas de aparcamiento al municipio, donde 439 unidades han sido en Marbella y donde 146 han sido en San Pedro. 439 han sido totalmente nuevas, creaciones nuevas y 146 han sido creaciones de lo existente, es decir, adaptación de zonas que no existían, donde existía un terral o donde existía una zona que se podía aparcar pero que no estaba condicionada. La Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza ha otorgado a la ciudad cuatro galardones en reconocimiento al mantenimiento de su patrimonio verde urbano y sus zonas ajardinadas. Un premio que es el resultado del trabajo realizado por la Delegación de Parques y Jardines que en 2020 ha llevado a cabo cerca de 20.000 actuaciones de la masa arbórea, entre ellos 6.300 trabajos de poda y limpieza en árboles y 800 contra el picudo rojo en palmeras. Dentro del Plan de Conservación de Zonas Verdes se han plantado 77.000 ejemplares de temporada. 10.776 metros. Ese es el dato que significa la creación de nuevas zonas verdes en nuestro municipio. 10.776 metros cuadrados de nuevas zonas verdes y que seguirán incrementándose en este año 2021. Zonas verdes que se suman al patrimonio urbano de la ciudad y que también han incorporado la plantación de nuevos ejemplares sin coste alguno para las arcas municipales. 182 nuevos árboles se han sembrado este año y 23 nuevas palmeras se han sembrado también este año. El coste para las arcas municipales de esta siembra ha sido cero porque se viene realizando con la gestión de expedientes sancionadores. Además se han destinado 280.000 euros para las más de 100 áreas infantiles para su mejora y conservación, además de la creación de otras en Paco Cantos, en José Iturbi, Los Naranjos y en Pueblo Platero, entre otros. Si ha habido un área municipal que este pasado 2020 se ha tenido que reorganizar y reforzar ha sido sin duda la delegación de limpieza. Su trabajo siempre ha sido clave pero en tiempos de pandemia se convierte en esencial. Se han sumado recursos, se ha incorporado maquinaria y se ha rediseñado el trabajo para atender las exigencias marcadas por las diferentes administraciones para frenar la propagación del virus. Durante los 365 días ha habido tres turnos de limpieza y se han instalado 465 nuevos contenedores de carga lateral y otros 100 de carga trasera. También se ha actuado en los arroyos y en las áreas sensibles a los temporales. Hablamos de que se han limpiado 300 kilómetros de red de alcantarillado y se han limpiado en este último año 36.000 inbornales. Se han desinfectado diariamente y limpiado los parques infantiles de nuestro municipio. Hemos adaptado los servicios de limpieza con nuevos atomizadores, no solo los que llevan los tractores, sino a pie de calle, manuales y también con maquinaria que hace que un mismo operario pueda llegar a avanzar muchas más superficies. Además se han limpiado las playas, sus entornos y los accesos, trabajos que se refuerzan tras el paso de los temporales como el de hace pocos días. Marbella contabiliza ya cinco días sin lamentar ninguna víctima mortal más por coronavirus, manteniéndose la cifra total en 89. Sin embargo, la pandemia sigue en la alza y en las últimas 24 horas se han registrado 59 casos más, lo que eleva el cómputo a 5.222 contagiados. Al igual que está ocurriendo en estos últimos días, el número de curados se mantiene. La tasa de contagio por 100.000 habitantes sigue creciendo, aunque en esta última jornada a un ritmo menor. 23 puntos más hasta situarse en los 353,6, por debajo de la tasa provincial, regional y nacional. La pasada semana comenzó la vacunación en Marbella de las residencias de mayores, pero esa primera dosis del esperado remedio contra el coronavirus no ha finalizado. La Delegación de Sanidad indica que se está a la espera de los resultados de los PCR en una de ellas. Comenzamos el jueves pasado, se vacunó jueves y viernes, lunes y martes de esta semana también se han puesto vacunas y estamos a la espera de los resultados obtenidos de pruebas de PCR de una residencia y en el momento que los resultados de esa residencia sean los aptos, se vacunará. Por lo tanto, para culminar las seis residencias del municipio nos faltaría una y a partir del 28 de enero aproximadamente se comenzaría la apuesta de la segunda dosis. Y se prevé, se calcula que a mediados del mes de febrero tengamos la finalización en todas las residencias de mayores del municipio. A la vez, se está vacunando a aquel personal sanitario que tiene un contacto directo con los pacientes con síntomas o hayan dado positivo. Posteriormente será el turno del resto de sanitarios y personas con dependencia y de esta forma finalizaría la primera fase de vacunación. La Junta de Andalucía anunció su plan que incluye la posibilidad de vacunas los fines de semana. Ayer la consejería anunció el plan 24-7, que la idea es vacunar los siete días a la semana, de lunes a lunes. El objetivo es nosotros, al igual que lo hicimos con la campaña de la gripe, le hemos cedido tanto el Palacio de Congreso de la Ciudad de Marbella como la Carpa de San Pedro para que en el momento que necesite nos empiece a hacer esa vacunación masiva, disponga de esa infraestructura para evitar que la gente tenga que acudir al centro de salud o a los hospitales para colapsar esos centros de salud. A mediados de marzo está previsto la fase 2 dirigido a mayores de 70 años junto a los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y profesores, pero todo dependerá del número de vacunas que distribuye el Gobierno central. Andalucía participa con el Hospital Costa del Sol en un ensayo clínico internacional en fase 2 en el que intervienen otros hospitales de Estados Unidos, Brasil y México sobre el tratamiento de la neumonía severa provocada por la COVID-19. El Costa del Sol es el único hospital andaluz que participa en este estudio de un total de 10 españoles para determinar la seguridad y eficacia de dos fármacos comercializados como son Astegolimav y Efmarodococin-Alpha. Estos son administrados de forma intravenosa, añadidos al tratamiento estándar en pacientes adultos hospitalizados con esta patología y niveles bajo de oxígeno en sangre, en comparación con placebo. El ensayo clínico, denominado Cobastil, prueba la eficacia de dos moléculas que inciden ambas sobre la vía inflamatoria, una frenando la vía inflamatoria una vez que se ha desencadenado y la otra impidiendo que la inflamación aparezca, comparándolas después con placebo. Según el investigador principal en el hospital, el médico internista Julián Olaya, el objetivo y finalidad de este ensayo es poner a prueba estas moléculas de manera que los pacientes reclutados reciben una u otra molécula o bien placebo. Este ensayo clínico arrancó hace unos seis meses y se inició en el Costa del Sol hace unas semanas. Engloba a unos 400 pacientes hospitalizados a nivel mundial y se espera que proporcione los primeros resultados a mediados o a finales de este año. En solo un par de semanas, el litoral de la ciudad volverá a recuperar la normalidad después del paso de Filomena, tal y como ha asegurado la directora general de playas, Victoria Martín. El Ayuntamiento acometerá de inmediato el arreglo de los muros de ribera que se han caído en la zona del Coral Beach y desde este martes se está trabajando en la retirada de callas. Las zonas centro de Marbella y San Pedro ya están limpias y las labores avanzan hacia las playas de Levante que han sido las más afectadas. Ya se retiró el mismo lunes un coche que había arrastrado y estaba en la misma orilla del mar. Ya están empezándose a recoger las cañas y procederemos al reperfilado de lo que es la playa que haya quedado en aquella zona en la que se pueda. Indudablemente la playa va a quedar razonablemente bien a la espera de que por parte de costas se pudiera hacer algún aporte de arena extraordinario. La delegación de playas ya ha realizado un informe que va a remitir a la demarcación de costas para ver si son posibles ayudas de emergencia y aportes de arena. El mar ha alcanzado prácticamente hasta el cordón Dunar en aquellos casos en los que hay zonas de Dunar y hay algunos sitios donde prácticamente nos hemos quedado sin playa como se dice vulgarmente. Es verdad que esperamos que en los próximos días el mismo mar vaya trayendo un poquito más y una vez que se calme el mar baja un poquito lo que es la presión de este se van depositando nuevamente las arenas. Y mientras se actúa para que el litoral esté a punto lo antes posible el ayuntamiento también está muy pendiente de acelerar los proyectos de estabilización de las playas que el gobierno central tiene que ejecutar. El de Marbella, de la Venus a el Ancón, se espera que salga información pública en estos próximos días. El de San Pedro también avanza a costas, ya va a entregar el informe para responder a las alegaciones presentadas. Y ya pasar el trámite ambiental, como sabéis ese proyecto dio como un tropiezo y hubo que dar un paso atrás por la alegación que se hizo por parte de Izquierda Unida poniéndome manifiesto los posibles impactos ambientales que tenía el proyecto y después de haberlo estudiado estamos donde estábamos antes. Es decir, se ha constatado que el proyecto es adecuado y por tanto irá avanzando. Esperamos que en los próximos días tengamos conocimiento de un avance sobre ese proyecto. La Junta de Andalucía va a contar con dos nuevos delegados provinciales con el propósito de impulsar la salida de la crisis económica generada por la pandemia y optimizar los servicios públicos más próximos al ciudadano. Los nuevos nombramientos han sido aprobados en el Consejo de Gobierno de esta semana. Mónica Alejo, actual coordinadora de vicepresidencia del Gobierno de la Junta en Málaga, se ha convertido en la nueva delegada provincial de Regeneración Democrática, Justicia y Administración Local. Por su parte, José Antonio Vizquez, alcalde de Yunquera, es ahora el responsable de Desarrollo Sostenible. Mónica Alejo es diplomada en Ciencias Empresariales y experto universitario en Auditoría y Contabilidad, miembro del Colegio de Economistas y especialista en Auditoría del sector público. José Antonio Vizquez es licenciado en Geografía e Historia, MBA Executive por la Cámara de Comercio de Málaga y máster en Gestión de Líneas Aéreas y Aeroportuarias. Dentro de la campaña solidaria puesta en marcha desde la Empresa Pública de Aguas, dependiente de la Mancomunidad de Municipios, ACOSOL ha entregado a diferentes ONGs de la comarca más de 9.200 euros para paliar los efectos provocados por la pandemia. El consejero delegado de la entidad, Carlos Cañabate, ha recordado que la iniciativa ha tenido un balance muy positivo y es parte del compromiso de la institución con los más vulnerables. Entre las asociaciones que han recibido los fondos, Cruz Roja, Cáritas o Banco Sol, que han destacado por su labor en los meses más duros con los más necesitados. También los ayuntamientos se han implicado en el reparto de estos recursos que pertenecen al Fondo Social de la institución que ha sido gestionado por los sindicatos con representación en la empresa. Por su parte, Manuel Cardeña, consejero delegado ejecutivo, ha destacado que de forma paralela se ha llevado a cabo entre los proveedores una campaña para la recogida de productos de primera necesidad y donaciones en metálico destinadas a estas mismas asociaciones. La Policía Nacional ha informado de la detención de un hombre de 38 años de nacionalidad rumana por la presunta comisión de tres hurtos en joyerías de Málaga y Marbella, uno de los cuales fue en grado de tentativa. Al parecer, el sospechoso se habría apoderado al descuido de joyas por valor de más de 2.300 euros. Tras el hurto, habría vendido parte de los efectos en un negocio de compraventa de oro. Las víctimas consiguieron identificar al arrestado con facilidad, ya que tenía dos dedos amputados. Este fin de semana tenía que ser el de la vuelta a la competición del primera nacional femenino del Club Waterpolo Marbella. Sin embargo, las chicas que entrena Miki Botello no jugarán su partido previsto con Alcorcón, que se aplaza el 30 de enero. La semana pasada empezaron los chicos que viajaron a Chiclana con el absoluto y el juvenil. Y este fin de semana, que ya iniciaban la liga también las niñas, se fue en Girol, además con doble partido, que jugaban los chicos también después. Bueno, pues por la situación actual, el equipo contrario tiene una niña con COVID y está todo el equipo en cuarentena, así que se ha aplazado el partido. Los que sí volvieron a la competición fueron los chicos del Senior Masculino, que perdieron contra Chiclana, con quienes se enfrentarán en partido de vuelta este sábado. Un grupo muy renovado con respecto a la anterior temporada. Bueno, pues este año volvemos a tener un equipo muy joven y donde lo que nos interesa es que vayan cogiendo experiencia independientemente de los resultados. El waterpolo también se ve afectado por los cambios en el uso de las instalaciones deportivas al pasar a nivel 3 por el aumento de contagios por COVID. Nos adaptamos a los cambios de horario, a todas las situaciones que van viniendo y demás. Mientras podamos seguir realizando la actividad, estamos contentos por ello. Ya te digo que es que en este momento, como hay que adaptarse a lo que viene, no podemos estar viendo lo que nos falta o lo que nos quita. No, tenemos que ver lo que tenemos, adaptarnos a ello, trabajar. Bueno, yo estoy muy contento porque es muy difícil. De cara al fin de semana se recuperarán algunos encuentros aplazados del juvenil masculino y especialmente el domingo en la piscina del Serrano Lima de categorías inferiores. El equipo de fútbol del Ferenbaros de Hungría se encuentra estas semanas concentrado en Marbella realizando entrenamientos de cara a su regreso a la Liga. Entre los partidos amistosos planificados disputó uno este martes en el estadio Antonio Lorenzo Cuevas frente a la selección de Estonia. Venció 1-0 el Ferenbaros con un tanto en el último cuarto de hora. Este miércoles, el que fuera rival del FC Barcelona en la fase de grupos de la Champions, volverá a jugar otro encuentro de preparación frente al Algeciras, próximo rival del Marbella en segunda división B este domingo. Será en las instalaciones de Marbella Football Center. Por su parte, la selección absoluta de Estonia también se prepara en Marbella ante sus próximos enfrentamientos contra Chequea y Bielorrusia de clasificación para el Mundial de Qatar de 2022. Para este jueves esperamos en la provincia cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios a excepción de la franja litoral que sufrirán un ligero descenso. En Marbella, en concreto, esperamos una jornada soleada con mínimas en torno a los 7 grados y máximas que pueden alcanzar los 18 grados en las horas centrales. En cuanto a los vientos, serán de componente oeste ocasionalmente fuertes por la tarde en el litoral. ¡Gracias!